Música People Ok, entonces Más Al... al castillo Por aquí, por Música Tienes que venir aquí donde estoy yo, ¿vale? Tengo que quitarle a ellos los primeros Ah Me tiene que coger una... Ok, eso son bombas Eso es para quitarle el escudo Sí Ah, por aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? Yo encontré que hacer lo mismo Déjame ayudarte entonces, espérate Ya, 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 ya lo he hecho Aquí vamos Ahí vamos, ahí vamos, tío Ahí, él tiene las 7.30 Ahí está, es el GD3 Yo tenía las 6.10 Parece que es muy animada Bueno, es que esos simbolos son curiosos Porque es de la República Dominicana Es de los Santos, no, 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 por él ¿Cómo? Parece que podemos pulsarnos a golpes ¿Conocen a Jenningshoek? Ah, el de aquí, quizá no No, creo que era Hay que meter como una flechita Que hay que darle a donde Hay como una combinación aquí, ¿no? Sol Con ágla Espérate 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 Espérate, ámpera Y feo que es esa vaina Al comentar No, en los últimos meses No, no se Porque hay un sol Hay que resolver eso No, no se No, no se No, no se Ah, si entiendo Oh, no puedo subir, vamos a ver ¿Cómo subiste esa ahí? Es un bebé aquí, pero no entiendo Es cómodo subirse ahí Nah, déjalo, no yo puedo ir Ahora voy hacia aquí, vamos a probar Pulsando a todo A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a darle Primero vamos a darle, esperate Al sol y después a la luna ¿Qué tú dices? Espérate, yo primero después tú Bueno, tú me dices No funcionó ¿Qué pasó ahí? Abejas Mmm, déjame Sol y la luna Ok, perro y gato Ok, lo que se combinan Abeja y... Y el pajarito, perro Y gato Luna y sol El problema es que si paso por ahí, mira Sale una cara fea ahí El problema es que si paso por ahí, mira Pero no, a lo mejor tiene que ver la cara esa ahora Esa cara es fea Esa cara es fea Esa cara es fea Esa cara, pero no hace nada No, no hay que lo... No puede pasar... No puede pasar un... Un doble Ah, pero espérate Voy a dar así Ay, me caí Espérate Ah, espérate Sí, 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 sí Espérate, espérate Espérate, espérate Ya ven que tecla que dejó El clon Que dejé un clon como Naruto ahí Espérate, espérate, espérate 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 Suéltalo Dale al barco Suéltalo Suéltalo? No, suéltalo Gracias Uh, uh, uh Ahí Ahí Ah, mira, a ver Tengo que cruzarlo yo por lo que veo Aquí estoy viendo Ah, mira, tú puedes ver la pantalla mía Sí Observa, mira La abeja La... La... La dos y cinco La dos y cinco La... Ok, mira Ah, la... La... La veja... El pajarito son las doce No, no Doce y cinco Doce y diez La doce y veinte No, espérate Hay que ver la agujita primero La siete La siete Ajá Y este... Y este son las cuatro El gato A ver A ver La dos y cuatro La... La... La siete La cinco Y la... Nueve, ¿no? entonces el sol, el sol son la nueva suena algo aquí cuando tu le das suena algo? si a ver le voy a dar un pájaro y ahora donde está el gato no, cuando tiras rojo es que ese no es el que va en orden, si a ver, dale al pajarito ahora al pajarito al pajarito, si ahora dale al gato, al gato al gato, al gato, la luna, al sol, al perro, al perro, perro y al sol dale, eso era ya ahí está, resuelve entonces el problema eh, hola de nuevo si, he sacado algo de tiempo para quedar contigo es picareando los tigretos una pregunta me da un buen no veo que te escribo algo ahí una pregunta me da bien me da bien el juego Carlos Molina saludo para Carlos Molina hola amigo hola Carlos Molina bienvenido Carlos Molina bienvenido ok, déjame coger mi aves hacia donde vamos ahora ah, aquí abajo tenemos que ir romper el portal no, hay que romper el portal no, hay que romper el portal ok, ya, 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 ya hay que matar a estos porque tenemos que coger la bomba y destruir destruir el y a donde están las bombas que no las veo ah, verlo allá ya rompería arriba ok, la ye bomba afuera vamos a llegar ahora mira, no ha desaparecido la burbuja esa tan rara hay que aparcar aquí está aparcado yask al descendero vente conmigo arriba no conmigo conmigo Oh, mira, se abre toda una puesta por aquí Ok, pam, 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 Ah, que da tiempo Si, yo tengo que ir corriendo para que se siga moviendo, ah, tú tienes que hacer lo mismo Ah, vale, vale, dale, 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 para qué abra No sincronice, ahí pasan los dos Ok, creo que ya podemos Uh Excelente Oye lo que dicen en el chat No sabía que Por ser mayor Que yo Más derecho No entendí eso No sabía Que por ser mayor Yo ¿Qué más? Mei, mei, ¿vas salgo? ¿Qué? Dios, qué gracia que salgo tú No puedo hacer que vaya mal de espacio Ay, Dios mío, no Ay, Naruto, ¿qué vamos a hacer? Naruto, nos van a romper el ojito Naruto Naruto, usa la gente Usa la gente que dama, oye Ah, ok, ya yo sé Desde que empiezan Corre, corre para ir Ahora, cuando se pase, dale el plom Dale el plom, rápido Dale, dale Solo así Ay, Dios mío Lo hemos logrado Sí, por el momento Ya, pues Esto como una trampa, está bien Mira, para el otro lado Para el otro lado, ahí, ahí Estamos cansados de tantos puzles Terapia Terapia Puedes que no todo tenga explicación en la vida No le gusta esa idea Ah, mei, hay que aprovechar Tuve que se quita el piso Y ahora acá Ahí está Al otro lado, Cody Lo estás haciendo bien Es que la mujer es muy mandona Es que la mujer es muy mandona Ay, ¿Dónde estará esa llave? Hay que hacerlo pasar para allá Ah, mira Mira, por aquí, Naruto Tenemos que irnos Pero esto es real ¿Dónde? Ah, por aquí Esto es lo más divertido Lo que hay Entonces la llave Tienen que andar por acá Ah, mira Las llaves están arriba, ve Hay una arriba Arriba, mira Esa jaula que está ahí Porque tienes que usar el tiempo No sé qué Como Eso no sé para qué es Pero tendrás que subir por aquí arriba Al primer Ven Espera, espera Aquí yo creo que tienes que usar este tubo Ve, me caí Ah, verga Me caí otra vez Hay como un tubo aquí Aquí donde estoy Y hay algo que tiene que Donde estoy parado No, no Aquí es donde estoy parado Hay como un tubo ahí Y tiene que usar el tiempo Ok, ahora sí ¡Conchale! Aquí vamos para arriba Vale, vale Aquí vamos Dale otra vez Ah, que se se rebala el tubo Espera, espera Tengo que dar doble salto Ahora sí, vamos Usar el tubo Y luego de aquí ¿Hacia dónde? Una, dos y tres Charta 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 al otro lado Bien Bien, 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 bien Vamos para la Preparada, lista Vamos Ya No, faltó presión Ah, así que hay que hacerlo Otra vez Vamos Vamos acá entonces Una, dos y tres Dale No, se construyó No, se construyó Después de aquí Ya va Ahí, vamos A construir Allá voy Una, dos y tres Construye, construye Construye Vamos Vamos Tengo que ponerme Aquí arriba Espérate Todo, todo Ahí está Juego Ya Ah, prepírate Yo podía dejar un clon Ahí arriba Espera, espera Es que no No llego Allá De aquel lado Vamos Vamos a intentarlo ¿Y si te ponemos Para abajo? ¿Aquí? Ahí Míralo Ah, sí Pimba Grata Voy a bajar La llave Ah, ok Cuando baje Muechalo 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 Bien 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 Hay uno ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Y este? A ver No puede abrir ¿Dónde está? Ni idea ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, yo Déjame ver A ver Hay que cerrar el botón ¿Puede ser? ¿O no? No, caray No Ahí abajo hay algo No Ah, para entrar Sí, claro Tienes el clon ahí abajo Tienes el clon ahí abajo Abajo de la saula Ah, ok Espérate Vale Cuando te diga Entra Entra Vale Pues ya está ¿Y ahora qué hacemos? Como Como Dale Estoy preso Ándale La hostia Sí, sí Ah, vale Bajo Afuera No, vale Bajo Ahorita dicen Que estamos usando Hacks No puede Ya no Solamente nos faltaría una llave ¿Dónde hay que colocarla? Ok Vamos Nos falta una Entonces Hay que colocarla aquí Para eso es que No, bueno Vamos Aquí Sí, para allá Mira Hostia Épico Quieras allá ¿Qué onda, tío? Mira Mira Puede pasar Para otro Sube En la plataforma Eso Aquí Ah, mira Esto se mueve Ah, ¿qué te lo mueve? Sí Vale Quítalo Ahora Dale Ah, es lo mismo Ya Entonces voy a tener que dejar un clon aquí De nuevo No, interesa el clon ahí Vale Venga Venga Puede ser No llega No Dame Espérate Retrocede más A ver No retrocede Retrocede más Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás No, como hay No, como hay A ver A ver A ver Si llego Ok Ok Ah Verga Hay que salgo De nuevo No, no Queda afuera No, queda afuera Tendrán que retirarse Ok Dale más Hacia adelante 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 Ahí 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 va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No Hostia Ya me caí Verga Ah bueno Quedé ahí mismo Ahí Ahí Donde tendría que ir Hacia atrás O hacia adelante Tengo que cruzarme Tengo que cruzarme Tengo que cruzarme Tengo que cruzarme Tengo que cruzarme